...o buscar por lo menos Figal, arriba quiere, Sández, gol, gol, gol,... ...de Boca, Agustín, Sández de cabeza, a los 14 y en la bombonera, Boca 1, Arsenal 0, Sández, en el apellido del gol... Parte Ceballos, marca Pico, bien por Ceballos, imparable Ezequiel. Por ahí entra, marca el pase, Molinas por afuera, llegaba Villa. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca, Sebastián! Sebastián Villa, después de un jugadón de Ceballos, empieza a sentenciar la Boca 2. Arsenal 0. El presente y el futuro, encontrados en esta acción, en este gol. Como bien decía Pablo. Marcar va Colidio, la deja Fabra, Villa. Ahora para Aaron Molinas, Pica Villa, y esto puede ser muy bueno. Sí, lo veo a Benedetto, lo veo al Pipa, lo veo al Pipa, lo veo al Pipa. ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! ¡Sí! Lo veía el Pipa. Claro que lo vio antes Villa. Señoras y señores, Boca 1. Tigre 0. Excelente Molina. Después lo de Villa, ya lo vemos, centro pinchado, el salto de Benetto, que cabecea bien. Cuando se dan las circunstancias, un segundo control, juega con Villa, falta. Primero contra Villa, después contra Benedetto, pero sigue. En cara Molina, es el centro, el chango, el chango, el chango, el chango, el chango, el chango. ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! ¡De Boca y del chango! ¿Quién es el chango? Ceballos. ¡Sí, señores, Ezequiel Ceballos! Ahora Boca lo gana 2 a 1. Correcto el árbitro. Perfectamente otorgando la ley de la ventaja. Señores, Boca. Boca 2, Tigre 1. Quedó descompensada el área en su parte izquierda porque Boca hizo tantas cosas. Se sacó tantos problemas de encima sobre la derecha. Wigan, Prediger, se viene el chango Ceballos, sigue Boca, que quiere el tercero. Atención, Villa, atención, Villa. Si lo ve, Villa. Señoras y señores, va a pasar Fabra, pasa Fabra. Sí, lo veo. Fabra, 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 Fabra. Está el tercero. ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Atención, Fabra. Siempre va. Sí, siempre va. Ven, Fabra. Una muy buena jugada de Boca, manejada por el chango Ceballos, completada después por Villa, terminada por Fabra. Señores, Boca le gana. En un ratito, una modificación en Boca, pero espere que se viene el chango, el chango, el chango para el cuarto, el chango, el chango para el cuarto, el chango para el cuarto, el chango para el cuarto, el chango para el cuarto. ¡Gol! 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 ¡De Boca! Otra vez el chango Ceballos. La joyita que tiene Boca. Señores, en 29 minutos de este segundo tiempo, Boca. Boca, Boca, 4, Tigre, 2. ¡Benedetto! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! Pipa, Benedetto. Error de Demartini. Pipa lo aprovecha. Señores, Boca, 5. ¡Tigre, 2! Veamos, la presión se arreptoca y se arrepiente porque lo ve a Benedetto, fíjense que cuando ahí ya se repintió y Benedetto de primera con el arco, con medio arco libre, qué bien la puso Benedetto, ¿eh? O le da el chamfle bien de afuera hacia adentro mientras se intentaba rectificar. Villa con Pañelo, si no es uno contra dos. La empala para que pase Villa, se sumó Paul Fernández. Villa con lo cargo, golazo. ¡Gol! 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 De Boca lo hizo Villa para Paul Fernández y la colgó del ángulo, básica y literalmente. Señoras y señores, gana Boca, 1 a 0. No hay mejor prueba que esta acción para argumentar aquello que explicábamos en cuanto a lo que podía provocar Boca en ataque. Primero, por aquel costado, Fabra. Fabra, Fabra, centro, ¡Gol! 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 De Boca se repitió la fórmula, nada que ver con el primer gol. Pero sí con una arremetida otra vez por la izquierda entre Fabra y Villa. Fabra que metió por adentro, Paul que piso el área. Tiró una diagonal, sorprendió a todos, le ganó la espalda a Paz. Alfonso Ferreira ni hablar y definió solo en el área chica, nada es comunal. Después se molestaba con Benedetto. A ver, esta se viene otra vez Villa, la mete por adentro, ¡Cevallo! ¡Gol! Gran primer tiempo. Y a los tumbos, pero después terminó asegurando de manera impecable. Se pasaron todos los defensores, esto está. 3 a 1, empieza a cerrar la persiana Boca. Qué bien de opinión, ¿eh? ¿Qué le podés decir al Fosa ahí? Acá, ya acá. No, acá nada. Acá ya está. El problema es el pase corto en la mitad de la cancha. Claro. Con él adelantado. Y quedando fuera de posibilidad para el regreso, más allá de que... Edina atrás charlando con Cañete. ¿Pero te tocó, no te tocó? Sí, me tocó. Va Toto. ¡Toto! Poder empatar antes del cierre de la primera mitad. El riesgo que se corre cuando el arquero espera hasta último momento como ocurrió con Moyano, ¿no? Que tal vez la esperaba en el medio. Esto hace que no tenga... Nuevo tiro libre para San Lorenzo. Va al centro. ¡Va! ¡Rojo! ¡Gol! ...la falta. Nos dejó alguna duda. Villa la levanta de manera perfecta. Con ventaja para quien ataca al espacio, que es Rojo. Sale en falso Torrico. Pero aquí es mucho más acierto de Rojo en la... Ahí va Rojo. ¡Rojo! ¡Cantalo, cantalo, 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 cantalo! ¡Señores y señores! Boca. Boca 1. Talleres 0. Todos los penales llevan una carga. Por circunstancias... La corre. Primero va a llegar Castro en Estudiantes. Pero recupera Vázquez. Es buena esta. Centro de Vázquez para el gol de Paola. ¡Gol! 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 ¡Gol de Paola! ¡Gol de Paola! ¡Gol de Boca Fernández a los 9 minutos y en la bombonera! Boca 1. Estudiante 0. ¡Paul Fernández! Estaba a caer el gol. Lo curioso fue que justo ocurre en el momento en el que se había adelantado Estudiantes. Paul es el que la mete dentro del área para el otro costado. Villa es el que la cabecea. Vázquez es el que la disputa y la gana. El centro que llega de ese costado. Y después la volea de Paul Fernández para terminar la acción en un muy lindo gol. Justamente por la resolución. Vamos a revisar la acción por la posición en la que se encontraba. Marcando en zona Estudiantes y en el borde del área. Villa la impulsa. Vázquez viene. El oro corta. Le queda para Rojo. ¡Qué golazo! ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! ¡De boca Marcos Rojo! El premio llegó. No en forma directa, mediante el cabezazo, sino en la segunda parte de la jugada. Tras el despeje, la pelota queda viva allí. La baja muy bien Rojo y después... Salida del Ceneice. ¡Qué buen pase de Romero para el tercero de Villa! ¡Eso no es! 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 ¡Qué golazo! ¡GOOOOOOOL! La intención era que el pincha se adelantara. Parte del pase de Romero, que está jugando un muy buen segundo tiempo. A la espalda de Noguera. No estaba Godoy. El pase al espacio es perfecto, tanto como la definición de Villa, que no necesita detención del balón. Abre el pie, le da de primera, a mitad de camino queda Mariano Andújar. La definición es impecable, tanto como el pase de Romero. Con la justicia y la presencia. ¡Ahí va Romero! ¡Romero! ¡GOOOOOOOL! 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 Con la 10 de Boca. Señoras y señores. Boca 1. Platén Cecero. Golazo del paraguayo. ¡Qué gol, por favor! ¡Qué gol, por favor! La comba exacta Se desarticula un poco la parte Si la hace bien está el segundo Ahí va Villa, la cambia y llega Romero libre, Romero libre Ahí va Villa, Romero libre, Romero ¡Gol! ¡Gol! Señores a los 42 minutos y medio De este primer tiempo En un gran partido de Oscar Romero Boca le gana a Platense Por 2 a 0 Veremos si finalmente lo convalidan Qué bueno lo de Villa Primero la duda de Gino Que controla mal la pelota Hace un pase en paralelo Algo contraindicado, se interpuso Vázquez Vázquez quitó, va Villa, Villa en autopase Le habían adivinado la primera gambeta Fue por el costado Se frenó acá, se llevó a dos hombres Despobló el área Y Romero por el costado Se lo come de atrás, ahora Sibes, pero Villa la roba Y Boca apuesta esto, Villa para Vázquez Mano a mano lo gana Boca en el final Viene Vázquez, tiró ¡Gol! ¡Gol! Siempre Villa Para ser el arma letal de Boca En el final Volvió a ganar Asistió de manera correcta Vázquez, que definió De zurda Así definió Vázquez Para que Boca gane en Varela A los 47 1 a 0 ante defensa Lo mordido Que le entró la pelota a Luis Vázquez Pero... Va para Vázquez Vázquez tocó para Villa Viene en el centro Pidenovsa Y el cabezazo de Langoni ¡Gol! Más chiquito lo hizo Y de cabeza Lo empata Boca en 31 Boca 1 Atlético Tocomán 1 Bueno, acá va a estar Seguramente El centro Si estaba La uña Adelantada O no El gol Es un golazo Estaba la uña Adelantada Bueno Después el gol Es un golazo ¿No? Porque el cabezazo Es letal Decíamos El tercer delantero Que tiene que entrar Cuando la... Le va a pegar A Aaron Molina Viene de cabeza Buscar Boca El centro El cabezazo de Zambrano Que no llega Le queda el rebote Langoni ¡Gol! 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 Que hoy se transformará En inolvidable Luz Calangoni Había hecho el primero Hace el segundo Boca Boca lo gana 2 a 1 La bombonera Boca lo da vuelta A los 41 Del segundo tiempo El 41 Luz Calangoni Se perfila Fabra Quiere Fabra Toca buena plota Briasco ¡Gol! 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 Allí Se sacó un hombre de encima Buscó a Fabra Fabra le va a armar Medio gol Porque primero Gambetea hacia afuera Y acá ya le arma El remate Porque se la da Adentro A favor Con el arco de frente Excelente pase este de Fabra Ahí Se da vuelta Cuando gira Se viene Boca Le quiere pegar Pallero El arquero Rebote Lagoni ¡Gol! 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 Otra vez Langoni Para que vuelva a ganar Boca A Colón ahora 2 a 1 Habilitadísimo Muy bien Pallero Consiguió el margen Boca Hizo algo Que en este segundo tiempo No había hecho Es juntar 4 o 5 pases Con sentido Para que la pelota Llegue hasta Pallero Pallero El partido Está 0-0 Acá viene El centro ¡Gol! 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 ¡Fabra, Benedetto En la primera que tiene El 9 Casi Por delivery Ha pedido para él Le queda servida Para tocar de primera Y de zurda El Langoni Ahí va Langoni Langoni ¡Gol! 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 De Langoni Recién decía Gustavo López Las pelea Las busca Las quiere siempre Vaya si las quiere El chico que se lleva bien Con el gol Señoras y señores Luka Langoni Y se equivoca por ahora Por ahora es puntero Del campeonato Octa 1 Abra este baje Le queda para Varela Morales ¡Gol! Que marca su primer gol En la bombonera Que marca su primer gol En el campeonato Que venía de convertir En la copa Señoras y señores Boca Boca ahora Puntero Absoluto del campeonato El pibe El toro Morales En un día En una noche Que jamás Va a volver Lo tiene más Aldo Sivir En el arranque del partido Cerro se equivocó Y pica para el gol Pallero lo tiene Pallero Eso no es Eso no es Eso no es Es ¡Gol! ¡Gol! Está para descender Lo regala Aldo Sivir Este gol Pallero a los 11 El 11 Boca 1 Aldo Sivir Cero La bombonera Un ataque de Aldo Sivir Con posibilidad de peligro El error de Cerro Luego de recibir de Iñigues Lo compromete a López Quintana La presión alta de Pallero Y que hace uno de los goles Con premio A haber participado En la disputa Y además Uno de los más simples De su carrera Enfrentar al arquero Elegir el palo Abrir el botín Llega Oscar Romero Lanza Romero Pica Langoni Contra López Quintana Langoni Salir el equipo Lo tiene Langoni Iso Novis Iso Novis Iso Novis Iso Novis Iso Novis Iso Novis Viene viendo gol ¡Gol! ¡Gol! Aldo Sivir Boca 2 Aldo Sivir 1 Venimiento Lo presidió El gol Romero La tira larga Y ahora El que se equivoca Es el arquero de Becky Que no controla la pelota Choca con su compañero López Quintana Que había perdido en velocidad Y a Langoni Le queda la simple tarea Simple para él Que tiene jerarquía Velocidad Y ganas La pelea hasta el final Le queda el rebote La corre Lo espera A Benedetto Lo asiste Y otro gol simple Para Boca El rival Le controla el partido Pero se hace los goles solo Más allá del mérito Y ahora Boca Tiene la contra Se le hace bien cuidado Benedetto y Langoni Benedetto y Langoni Va Medina Si la cambia se va Langoni Medina nunca vio Langoni Siempre pensó en Benedetto Vino para Pipa Langoni Y el gol Allí se quiere recuperar Reconstruir Aceleró Medina Que había capturado la pelota En su propia área Prácticamente La corrida Se le ocultaron Y se le aparecieron Algunas posibilidades En el medio de la jugada Descargó a Benedetto Que se le fue abriendo Langoni siempre Romero Romero Buscó el área Llega por afuera Fabra Lezorla Llega por afuera Llega por afuera Gol 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 De Boca De Boca De Frank De Frank Fabra El colombiano Habilitado Pecho y zurda Pecho y zurda Y a los 29 Fabra Pone Boca Boca Puntero del campeonato 1 Gimnasia 0 Cuantos detalles Cuantos detalles Para analizar En una jugada Que por la resolución Es el colombiano Villa Boca va para ganarlo Villa Palo Palo Lo tiene Paul Tirota Paul Arquero Está Al gole Gol 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 De Boca De Boca Luca Langoni Entró para aprovechar El rebate El rebate De Langoni Boca fue para ganarlo Y a los 20 minutos Puede ser el gol Del campeonato Vean ustedes Langoni Y pone Gimnasia 1 Boca 2 En el bosque Y ahora Y ahora Boca es el puntero Y todo válido Después del emotivo Relato de Fede Bulos En su remate Y vamos repasando La acción Romero Ahí va Romero Vino Romero Arquete Vivo Gol Paul Gool Gol 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 De Boca Señoras y señores Paul metió la cabeza Se Fabilla Le metió el arco Gol 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 De Boca Golazo del colombiano Golazo de Lilla Señoras y señores